La Dirección General de Educación Vial habilitó desde este lunes 1 de junio los espacios para que las personas interesadas matriculen el curso teórico de manejo en las tres modalidades existentes, regular, por tutoría o suficiencia, además de los cursos de reeducación vial necesarios para renovar la licencia de conducir. En esta ocasión se habilitan los espacios para dos semanas, del 2 al 5 y del 8 al 12 de junio. La matrícula puede realizarse a partir de las 8 de la mañana a través del enlace precisamente de Educación Vial y recordar al usuario que previo a la matrícula debe cancelar el pago respectivo del curso, cuyo costo es de 5.000 colones. El servicio se reactivará bajo un estricto protocolo de higiene. Se han habilitado lavamanos en todas las sedes de manera que todas las personas quienes ingresen cumplan con el aseo de manos. En las aulas y laboratorios de cómputo se han redistribuido el espacio de manera que se cumpla con el aforo y distanciamiento social permitido por el Ministerio de Salud, por lo que sí se dará una disminución de los espacios a liberar. Además, los funcionarios desde el Oficial de Seguridad de la Entrada contarán con guantes, mascarillas y caretas y estarán en obligación de desinfectar el sitio donde atienden al usuario con alcohol al 70% luego de cada atención. María Eugenia Salazar, subdirectora interina de Educación, dijo que procura un ambiente seguro dentro de las instalaciones, pero necesitan que los usuarios también se cuiden e ingresen con su propia mascarilla y que respeten el distanciamiento social. La funcionaria también hizo un llamado a las personas que experimentan síntomas de resfrío para que no se presenten a su cita y mencionó que en la sede donde se cuente con el equipo se tomará la temperatura y no se permitirá el ingreso de personas 38 grados o más de temperatura. En pasillos y aceras se han realizado marcas para que se cumpla con la distancia segura de 1.8 metros y se han establecido protocolos de limpieza de aulas y laboratorios luego de la salida de cada grupo. En las ventanillas se ubicará alcohol en gel para el uso del lugar. Se reitera el llamado vehemente a todas las personas que van a presentarse por algún trámite para que porten su propia mascarilla, marjillo o careta, así como su propio lapicero, aunque ya se tienen establecidos unos para uso únicamente de usuarios y otros funcionarios. Las matrículas para cursos y pruebas teóricas continuarán realizándose los días lunes a las 8 de la mañana como era habitual para aplicar la semana siguiente.